Estimado público, buenas tardes, bienvenidos y gracias por acompañarnos a revivir esta mágica aventura. Sí, los han engañado, no han venido a un concierto, han venido a participar de una aventura inolvidable a través de la música. Allá por 1800 y pico, en Rusia, un grupo de artistas apasionados, entre los que se constaba a Monsorsky y a Víctor Hartmann, dibujante, arquitecto, pintor, conformaron un grupo de vanguardia en el arte llamado el Grupo de Valakirev. Eran jóvenes estudiosos de sus artes que experimentaban con la técnica integrándola al espíritu auténtico del sentir del pueblo ruso. Estudiosos, dedicados, trasmuchadores y entregados a algunos excesos en el sabor de la pasión creativa. Hartmann y Monsorsky eran entrañables amigos, pero antes de cumplir 40 años, Víctor Hartmann murió. Entonces, sus compañeros del Grupo de Valakirev organizaron una exposición en el Museo Hermitage de Sarket de Furgo y Monsorsky, conmovido en la nostalgia del recuerdo de su querido amigo, compuso este concierto. Cuadro de una exposición. Cuentan que muchas de aquellas imágenes que conforman la partitura de este concierto se han perdido, pero no. Nosotros aseguramos que no. Gracias a nosotros y gracias a ustedes. Si se permiten apagar sus móviles, dejar de lado sus preocupaciones y dejarse llevar por esta historia y por Iván, un niño que a regañadientes, una tarde, tuvo que acompañar a su mamá al buceo Hermitage, mientras sus amigos se divertían en los parques. Iván no tenía ni idea de lo que le iba a pasar. Vamos a ir con él, con Iván, de cuadro en cuadro. Estas imágenes llenas de contrastes y tan diferentes unas de otras, que es casi impensable considerar que estas imágenes pudieran conformar los capítulos de una misma historia. Y sin embargo, nos acompañan música maestro. Subiendo las escaleras del roceo de San Petersburgo, El famoso Hermitage, Iván, sería de mal humor a su madre. ¿Para qué me habrán traído aquí? Te preguntaba. El casal, nos hemos dejado que, totalidad de la escuela, corría alegre y libre a jugar en los parques. Estas escaleras no terminaban más La madre de Iván conversaba con sus amigas Claro, Islas no habían llevado a sus hijos Ellas no Escaló, ya escaló Las grandes puertas del museo Se abrieron Un pobrado sobre ellos Como una boca dispuesta a devorar Apenas pasado por la taquilla Y entrado por la primera habitación del museo Iván se dio cuenta Que la luz era un poco diferente allí Y no era porque estaban adentro Había algo extraño En las paredes los cuadros estaban organizados en filas, en grupos Según la forma Pero Iván creyó ver Que algo se movía dentro de un cuadro ¿Sería una mosca? Iván se acercó para ver mejor Un ojo Dos ojos Lo estaban mirando fijamente adentro del cuadro De la pintura Y la pintura piseciendo detrás de un álbum Mamá Llamó el álbum volviéndose hacia su madre Mamá Pero la madre ya no estaba ahí Había desaparecido Se había quedado solo Él Con las pinturas Y esos ojos Que lo miraban desde adentro del cuadro ¡Ey! ¿Tienes miedo? Se preguntó una vocecita que salía de adentro del cuadro Dos respondió Por supuesto que tenía miedo ¿Quién le hablaba? ¿Y dónde estaba su mamá? ¿Quién le hablaba? ¿Quién le hablaba? ¿Quién le hablaba? ¿Tienes miedo? ¿Quién le hablaba? Repiteó la vocecita ¿Puelve a ayudarte a encontrar a tu madre? ¿Quién le hablaba? Hermas no sabía qué hacer Pero pronto Nadie se sacudió ¡Y se sacudió! ¡Era! ¡Fu-fu-fu-fu-fu-fu-fu! Que parecía Un muñeco de un ser humano Pero, ¿está vivo, eh? ¿Es un cebolo? Entonces, ¿qué has decidido? Insistió la botecita. La botecita. La botecita. ¿La buscas tú mismo? ¿No vienes conmigo? No sabía qué hacer. Pero un brazo finito, como un parito de pásco nos hizo acercarse. ¡Y un pásco! ¡Y un pásco! Cuando nos hizo acordar, estaba en un bosque, adentro del cuadro. y veía la sala del museo como desde una gran ventana. Y en esa, entre los visitantes del museo, pasó su papá. ¡Mamá, mamá! ¡Mamá, mamá! Pero Zos consiguió espantar a esa bandada de pájaros que salió volando desde un año. ¡Je, je, je, je! Se rió el ñomo. ¡No puede oírte! ¡Ah, pero por qué protestó Iván, si yo sí te escuché aquí antes! ¡Ah! le dijo el ñomo. Es que solo los niños que se pierden de su mamá en un museo pueden escuchar a un duende que les habla de adentro de un cuadro. Pero vamos, no perdamos tiempo. Sigamos a tu mamá y verás que tarde o temprano podrás regresar con ella. Y juntos empezaron a andar hacia el cuadro siguiente. El bosque era brillante. Las ramas de los árboles llenas de gozaje y moraciones enteras de porciélagos dormidos. El sol entraba entre las ramas y levantaba una niebla transparente desde el suelo. Mientras mariposas de cuantos dorados burcaba con el aire como se lo empezaba de morero. o rio o rio o rio o rio pero Y más, no entendía qué estaba sucediendo. ¿Por qué estaba ahí, al dentro de su cuarto? Solo, con un idioma. ¿Qué puedo hacer? Pronto. Dirigamos pedir ayuda al rey del bosque. ¿Por qué le dio? El rey del bosque. Quienes y no dejan. El rey del bosque es el rey más salario de todos los reyes del mundo. Y vive allí, en aquel castillo, más sal, más sal, más sal, más sal. Por favor, ayúdame, ayúdame. Justo en ese momento, me escucharon esa música. Parecía interpretada por alguien que estaba muy triste. Para llegar al castillo, había que atravesar un barranco profundo por un puente de madera. cruzaron, cruzaron, con muchas carteras. Y al llegar al final, alguien nos estaba esperando. que no me Cortillo, ya no te olvidaba de la cara. Saludos, invas. Saludos, majestad. Saludos, mi olgo a ese caballero elegante. Buenos días, gran olgo. Saludos, fe. Buenos días, Iván, abrigó. Iván, qué loco que había hecho ¿Cómo era posible que el rey supiera su nombre? No te sorprendas, Iván Un buen rey Siempre debe saber lo que sucede en su reino Y si un niño está el problema Tengo que ayudarlo Y juntos, caminando por un cerito de piedra Hasta la puerta principal del castillo Vamos, entremos al castillo Apenas avanzaron Las trompetas se elevaron sobre las dores Dando la bienvenida al soberano Iván miró hacia el bosque por el que habían venido Pero, desde él, ya no estaba en el bosque Solo los visitantes del museo Iván vistió que lo estaba observando Y le dio un poquito de vergüenza No pueden verte Le dijo el ñomo Es verdad Asintió el rey con su voz siempre triste No pueden verte Pero no te preocupes Porque vamos a ayudarte a regresar con su mamá En ese momento La mamá de Iván Se paró delante de ese cuadro Iván la saludó con la mano Y la mamá miraba justo ahí Como si lo mirara él Ella no lo veía para nada El rey tomó con ternura la manito de Iván Y le dijo Tienes que tener paciencia Apenas entraron en el primer patio del castillo Delante de ellos sucedió una escena graciosa Había un montón de niños Que corrían Algunas de estas de nosotros en el choque Y detrás de ellos Corrían las niñeras Rebordesas y sorrojadas de tanto correr Cuando agarraban a uno Mientras lo regañaban Y le advertían Con el dedo y se levantaron Otros chicos Detrás de la niñera Habían únicas de su queso Y le invitaban al niño llamado A escapar Y reanudar la carrera Y otra vez empezaba el juego Corrían Y esquivaban las niñeras Qué paciencia esas niñeras Pasaron A un segundo patio Que era más pequeño Más oscuro Y parecía sumido En un murmullo constante Como si fuera Una oración permanente A un lado de ese patio Había una capilla Y se notaba Y se notaba Y se notaba que estaba iluminada Por cientos de velas encendidas Que estilaban adentro Y delante de la capilla Había una estatua Una estatua de mármol De un niño sonriente y feliz Que tenía las mejillas suaves Y una sonrisa luminosa El rey Se acercó a la estatua Y dijo Ese hijo Entonces le contó la historia De su hijo El príncipe Tadeo El niño ya conocía la historia Parece ser que Una mañana El príncipe Tadeo Se había encontrado Con la bruja Baba Yaga Y había sido atrapado Por la bruja Baba Yaga Baba Yaga Es una bruja Que habita en el bosque impenetrable Es una bruja Audaz y maldita Que puede desplazarse De un lado a otro Sobre unas patas de gallo Que tienen uñas apiladas Y espuellas desarradoras Todos los hechizos de Baba Yaga Son infalibles Y nunca Ningún guerrero Ningún caballero Nadie jamás Pudo derrotarla Una mañana El príncipe Tadeo Salió Por el jardín A cortar flores Para armar Un bonito ramo Para su mamá Pero nunca regresó A su hogar Y la única razón Podía ser Un encuentro fatal Con la bruja Baba Yaga El rey Con la mirada Sin haber un dolor Insoportable Y la voz Entrecortada Por la pena Les explicó Que quizás Había una sola manera De cruzar ese bosque Y era Montado En un vidlo Un vidlo Es un carro Enorme Cargado de leña Y tirado Por dos huelles gigantes Parece ser Que es tan enorme Que a cada paso Que el vidlo da Sobre la tierra Del mundo El mundo tiembla Como si se viniera Un terremoto Y la bruja Baba Yaga Siempre al acecho De cualquier ruidito De cualquier ser vivo Que pudiera llegar Hasta su tierra Tiene el oído Muy agudo Y muy sensible Baba Yaga Tiene un oído Más sensible Que de un buen pianista Como este ¿No? Justo Cuando el rey Les estaba explicando eso Escuchalo Era el retumbar De los pasos del filo Que se venía acertando Mientras Iván observaba Al enorme carro Que por allá venía El rey Le explicó al diogo Cómo hacer Para ayudar a Iván A regresar Con su mamá A través de los cuatro A regresar A regresar A regresar Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y había la tumba de un niño, pero estaba vacía y decía Príncipe Tadeus. ¿Qué estaban insinuando los dos juríos? ¿Acaso estaban insinuando que el príncipe Tadeus estaba vivo? ¿Qué? ¿Qué estaban insinuando los dos jurídicos? ¿Qué? 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 Quien quiera que me busquen por aquí, ya no me encontrará. ¿Cómo busquen y pueden? En casa de Guavallara, la luz del diodo dibujó y girales en el aire y se apagó en el pecho. No, 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 no estará pensando que me iría a buscar, no, no, preguntó el ñomo temblando así de frío o de miedo. Por supuesto que sí, le respondió Iván temblando también, no sabemos si de frío, de miedo o para hacerle burla. Y acá, quizá, si Morango había llegado hasta ese lugar. En un instante, desapareció la tarracumba, y las miembros de Andrés aparecieron del bosque que detrás de él habían llegado a la base mía de la pintura del bosque de Baba Yaga, pero un santo se escondía detrás del enorme, y pronto un árbol caído, y desde así, miraba a la base de Baba Yaga que está en el sábado, y los incursionantes pasan a la riscorte. Música Escóndete, baja la cabeza, creo que ya no vio. Por favor, no hables, no me tires. Desde ese amor de la pintura y van alcanzo a ver que en el otro extremo les había un niño más preocupado que les hacía señas de que hubo en silencio preocupado. Ahora ya hablamos. El día quedaron, el instante y el acecho de cualquier ruido se revelara la tendencia de aquel niño que se le había escapado. Entonces, a Iván se le ocurrió una idea, recordando que la bruja batallada no soportaba los ruidos fuertes como los del vidrio. Pensó en meterse adentro de este tronco hueco del árbol y golpear con paro y pie, tan fuerte como pudiera, hasta que la vallaga no pudiera soportarlo. La bruja se había quedado abachada sobre sí misma. Todos los animales estaban estáticos esperando el duelo final. El viento borraba entre las damas secas de los árboles y el sol corría a esconderse tras pesadas nubes para no decenciar ese trágico espectáculo. A una señal de Iván empezaron a golpear con palos y pie. Hacían un ruido infernal. ¡Pum! 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 Escuchó a un grito agudo desde dentro de la canta, que estalló! ¡Prime! ¡Pum! 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 hasta el último de los cuadros, la Fuerza de Chielo. Debajo, un arco rojo, conseguido por dos columnas de granitos, el rey que miraba para lanzar a su hija. ¡Vala! Moraba la licencia de una cruz de la violonada por una vida imperial. Acompañado de una ronda de coros, el rey se acercó a Iván, al Dios, y a su hijo, a quien había creído muerto. El apogero de la felicidad. Saludabas, sonreías y abrazabas. Gritaban, ¡Uno! ¡Uno! Pero la oía, tan fuerte, que casi se escuchaba desde afuera. Sobre todo, todos querían saludar y felicitar a Iván y a Dios. Al parecer, ellos ya no estaban ahí. Iván se descolgaba de un brazo finito como un palito de paz hacia el suelo del museo. Y cuando pintó un museo brillante, Acompañó al diomo hasta su cuadro original. Solo que ahora, ya no era un diomo chueco y desvaluado, sino que era el retrato de un diomo soledad. Soledad. ¡Iván! ¡No me dejen hacer como a vos que una pintura como esta durante cinco minutos! Suponá. Cinco minutos, pensó Iván. Su aventura no había durado solamente cinco minutos, con todo lo que le había pasado. ¡Pero mamá! Le dijo Iván. ¡Estamos en un museo! ¡Oh! ¡Claro, querido! ¡Pero en un museo también puedes perderte! ¡Y también puedes tener encuentros peligrosos! ¡Ajá! Dizó Iván. ¡Encuentros peligrosos como bomba y alas! ¡Bueno, querido! ¡Si no puedes seguirme! ¡La próxima vez te dejaré en casa! ¡En casa! ¡Esto no hay niña! ¡En casa! ¡Nunca más! ¡Pero mamá! ¡Yo estaba mirando las pinturas! Trató de explicarle. Pero se dio cuenta que la madre nunca iba a creerle. ¿Qué le iba a decir? Le salió un miobo de adentro de un cuadro. Que junto con el miobo fue Tillo del rey masario. Que había banderes convertidos de pollitos. Porque viajó en un vidro, abrazado de limón, que era en Francia. Porque, tras la madre y la suya, habían derrotado a Baba Yaga. Y lo hizo un príncipe que perfectaba hacia la puerta de pie. Y luego, le hizo Tillo. ¡Ajá! Después de estar en su madre, ¿quién sabe qué otras aventuras que estarían esperando? ¡Ajá! 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 Bueno, muchas gracias por haber apreciado el trabajo del concierto de Kuzorki que también interpreta Robert y yo trato de traducir un poco a las palabras lo que dice la música en realidad. Tenemos algo más cortito, si no tienen muchas ganas de irse podemos hacerlo. En un mercado persa de Ketelbeck. Antes de la mañana, por el desierto caliente, llenaban en caravana los mercaderes de Oriente. Entraban en la hogar con los cabellos cargados, que pasaban a la ciudad a los chiles del mercado. Enseguida los mendigos, desde todos los trincones, publicaban sus bebidos como hermita con montones. Mientras los puestos mostaban, repletos de estas cosas, las vecinas asoleaban las arzobras curiosas y ya desde sus ventanas respiraban la panera, escogían las manzanas y el postivo de las penas. En una tierra dorada, traían a la princesa, con las cejillas veladas y un éxito de doncella. Buscaba entre los puesteros, pero sintiendo miradas, no encontraba al caballero del que estaba enamorada. Tiene las preciosas, gatas, aceites, broches, fragancias, que me volvía a la plaza de ilumbrante de elegancia. La princesa dedicada a la gente sonreía, pero aquel al que esperaba ya nunca más volvería. Y rumpen los probadores, el joaquín, la lagarista, cuentacuentos y cantores, en el mundo de las artistas. Y se aglomeran en ronda la gente con la típica melodía del encantador de serpiente por las nautas acrílicas. Y eso, él trae el subcultante con su guardia de trompetas, un turbante de astratán y las alfombras repletas. Al más grande entre los grandes, ahora vamos por acá, no hay más grande el que mande, el que manda es Salah. Abruben a los bendigos, a pedirle a soberosos Y a disfrutar a sus pedidos, con clase muy generoso Reparte monedas de oro, cuando al girar a la cabeza Se encuentran sus ojos moros, con su hija, la princesa Adivina que está triste, la pobre misma de presente Y aunque de gala la leche, ella se va, como ausente Buscará en la soledad, concordarse en la poesía Mientras más allá de barrar, a su amado perseguir En sueños encontrarán, caballarán los desiertos Y en alfondo se verán, y embarcarán en los puertos Cae la tarde sobre el soco, ven entre los mercaderes Y se retiran poco a poco, cada cual es un que hacer Otra vez la caravana, envíen las lunas calientes Para encontrarse mañana, en otro pueblo de Oriente Puede la brinda y sagazos, en la madrugada inmersa Puede la chiva en un brazo, aún las amas perras Puede la chiva en un brazo, aún las amas perras Gracias por haber venido Y muchísimas gracias a Castro Uriar y al Ayuntamiento de Castro Uriar Por habernos invitado Por haber considerado nuestra propuesta Sin que seamos muy conocidos Espero que lo hayan disfrutado Y bueno, si lo han disfrutado pronto volvemos con más Gracias 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 Gracias